Muy bien, estamos listos con nuestros segmentos de moda y estamos con Sandy Fashion, Sandy Hola Me gusta que esté con nosotros, con nuestra modelo guapísima también, que el día de hoy será quien nos va a enseñar cómo podemos vestirnos en esta temporada de fuertes aguaceros pero para vernos siempre dignas, hermosas, como dicen por ahí antes, muertas que sencillas Exactamente, pero también Mojaditas pero bonitas Claro, hay que cuidar tres aspectos importantes de la estética personal La primera y la más importante es la salud La verdad que con el tema de las lluvias y la humedad, ahorita la mayor parte de personas está sufriendo problemas en la piel a causa de los accesorios que tienen acero, de los accesorios que tienen rodeo, ya, esto es lo que yo he escuchado últimamente de mis clientas Y aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo estos que son de cuerdita Son muy de verano y estos tienen combinación con piedras naturales, es lo que yo les recomiendo a las clientas, utilizar prendas que tengan piedras naturales y que tengan materiales Pero Sandy, por ejemplo este que es con cinta se va a mojar mucho, pero no nos va a hacer daño Exactamente, no te va a hacer daño el contacto de la piel Y es un collar que tiene piedritas y en la parte de abajo tiene también un material de tela La tela siempre va a ser un material que le va a ayudar a la piel a respirar y que no va a permitir que te caiga ningún tipo de infección en el cutáneo Perfecto, ya lo que me encantó fue que la modelo está luciendo una chaqueta que es impermeable Exactamente Cuéntame de eso, a ver Otro aspecto importante, aparte bueno de la salud, es la parte estética y en esto tenemos esta chaquetita impermeable ¿Cómo sabemos que es impermeable? Es como si fuera plástica en teoría Como que fuera plástica Pero no es No es, exactamente, bueno y no tiene el forro ese de, hay un forro que es como satinado que va en la parte de adentro En las chaquetas normales de trabajo las personas utilizan, les cae agua, se mojan y lo último de secarse es esta parte Entonces puedes darte gripe, puedes adquirir algún tipo de enfermedad a causa de una prenda húmeda y con el cambio de clima De que sales del calor de la lluvia y entras a la oficina y está el congelador Y lo que me llama la atención es porque tiene blusa blanca, si generalmente cuando uno dice Ay, yo vio, este con blusa blanca se me va a transparentar todo Bueno, tenemos la chaqueta impermeable que te va a ayudar a protegerte Ok Si no es una chaqueta impermeable porque realmente o no la tienes, puede ser una chaquetita que tengas de lluvia, de plástico Pero como el clima aquí en nuestra ciudad y en casi toda la costa está demasiado húmedo También causa un problema utilizar una prenda plástica porque te puedes ahogar Claro Y la verdad la gente se ahoga literalmente Ok, hablemos del pantalón, que si bien los pescadores no están de moda, pero se usa mucho doblarse la basta, ¿no? Si, se ve muy fácil, se ve muy bien y la verdad también evitas que el pantalón se te moje Porque los jeans y los pantalones de vestir son las prendas que más lentas son de secarse Claro, y se pone pesado encima Y se pone pesado Entonces, en esta época de lluvia recomendaríamos utilizar jean tubo Jeans tubos y doblarlo para arriba Siempre y cuando obviamente vayas a estar en una lluvia moderada y no haya charcos grandes Ahora, ¿qué pasa con los barcos? Eso les iba a comentar Las prendas que más sufren dentro de la temporada invernal son los zapatos Así que les recomiendo, si tienen zapatos finos, zapatos costosos, delicados Con piedras de materiales naturales, por favor, guárdalos hasta que pase la lluvia Amar yo Sí, ¿y cómo yo voy a conservar el zapato? Porque últimamente los zapatos, si los tienes guardados, se empiezan a descascarar Inclusive si son zapatos de cuero Dime cómo los conservo Ya, les voy a dar un truquito para conservarlos Hay una tela que se llama cambrela La cambrela es bien barata, cuesta 80 centavos el metro La cambrela, tú guardas los zapatos, le envuelves en la telita y los reservas ¿Qué pasa con la cambrela? La cambrela absorbe la humedad Ya, en el caso de que no sea cambrela puede ser una fundita de tela No los guardan en los cartones, la gente los guarda en los cartones Sí, donde vienen Porque a mí me pasó eso cuando yo estuve embarazada, mucho tiempo no usé zapatos de taca Lo volví a retomar y se me descascararon y yo no puede ser Santi, tienes mucha más ropa aquí, a ver, cuéntame acerca de estos pantalones Ya, este es un pantalón para las chicas, estos son dos estilos como para chicas que van a la oficina Si tú te das cuenta ¿Eso sí lo van a usar o no? Sí, porque son pantalones que no les van a llegar hasta el piso No se van a mojar en la parte de la No se van a gastrar Exactamente, este es un modelo cigaret El modelo cigaret Perdón, voy a mostrarlo ya El modelo cigaret llega hasta la pantorrilla Ok Ya lo puedes usar con unos zapatitos bonitos de trabajo Si va a llover y de repente tu vehículo está en el parqueo y tienes que pasar por un charco Lleva sandalias Ahora, mire que este es más elegante, este cumple la misma función, pero es un poco más casual Es más casual, exactamente Ahora, ¿qué no me pongo cuando llueve? Pantalones blancos Faldas largas Faldas largas tampoco porque en la parte inferior van a mancharse Cuando uno camina también salpica agua Chaplos, chaplos Chaplos, chaplos y se acabó el look Tampoco utilizas prendas que tengan demasiadas transparencias Me refiero básicamente a los chifones o algodones A no ser que se ponga un top por abajo Igual, si te pones un top por abajo y te mojas con unas cuantas gotitas Esa prenda va a permanecer mojada mucho tiempo y te puedes enfermar Y resulta que, digamos, yo que estoy en un centro comercial Llega gente al local y dicen Sandy, por favor, ayúdame que estoy mojada Y efectivamente llevan ya mucho tiempo mojada y estornudando Y Sandy, lo que tú me decías Y es importante decírselos a nuestras amigas televidentes Y a los hombres también, por qué no Que el algodón es una tela que se demora mucho en secar Por supuesto Sin embargo uno piensa que está más protegidito No, es la tela que más se demora en secar En esta época opta mejor por prendas que tengan fibras Que sean sintéticas como poliéster En cualquier porcentaje A pesar de que son calurosas, ¿no? A pesar de que son calurosas porque se secan rápido Y aparte no se transparente Yo tengo ahorita un vestido de poliéster Este es 100% poliéster, pero el poliéster de prenda de vecino Obviamente Claro, aquí tenemos a la modelo ya, guapísima Súper fresca Este es un vestido casual Este tipo de tejido en poliéster es súper delgado Entonces permite que el aire pase y puedas respirar También si se moja, me hubiera encantado Me olvidé el atomizador, quería mojarla Así vamos a jugar carnaval aquí con ella Te pones mi termo de agua si quieres Trae el termo de agua Y jugamos aquí carnaval La idea es que yo quería que ustedes noten En el caso de que le caiga gotitas de agua Las gotas van a salpicar O sea, no se va a empapar la tela Ok Ahora, claro, si le cae un súper aguacero Y se mojó todita Va a pasar menos tiempo en tardar en secar la prenda Ya, y no se le va a pegar todo al cuerpo No se le va a pegar al cuerpo Se le va a notar todo, no Tampoco A diferencia del algodón A diferencia del jean A diferencia del jean Que se pone súper pesada Y ella puede irse a trabajar así Y cuando de repente salió la lluvia La cartera saca sus zapatillitas Y ya Sea de caucho, zapatillas O sea, de esas plásticas Que son muy bonitas Y están de moda Y también pasa como elegante Exactamente Ahora también Se están promocionando A nivel nacional También unos tipos de cobertores Que tienen adentro Material del algodón Para esta Esa época Para aquí Guayaquil Sí resulta Ok Y Sandy Para terminar Algo que es importante Que mucha gente Se ha arriesgado a utilizarlo Y hay otra gente Que todavía no se arriesga Y es ¿Por qué no usamos Las botas plásticas? La maniota Va más allá Claro, es verdad Digamos Vamos a esconder en el pantalón Ponernos un jean En otros países Utilizan las botas plásticas Sí o sí en invierno Porque va a haber lodo Va a haber agua Exacto Aquí no Aquí preferimos andar descalzos Y pasar el charco Con la charleta O empaparte el zapato Empaparte el zapato Exactamente Sandy ¿Dónde te encontramos? Estamos en Policentro Local 25 Y estamos en Rio Centro del Dorado Local 253 Nos encantaría recibirlos Para que vean Todas esas prendas Impermeables Para pasar esta temporada Inverdad Increíble Super Fashion Y la roba Sandy Fashion También ahí la encuentran Muchísimas gracias Gracias Entonces chicas Es un gusto siempre Aprender junto a ustedes Vamos a continuar Con más nuestro programa Con Andrea Que tiene más Así